¿Puedo invitar a Mónica? Un aplauso para la película González. ¿Cómo se diría? Cualquier parecido con una situación similar. Es pura coincidencia, ¿no? La película tiene 19 años ya, del año 2005. Y la verdad que los temas no han perdido vigencia. Mónica González que nos acompaña hoy. Por supuesto, una alegría, un honor, Mónica, en estas conversaciones que hemos mantenido aquí, en este ciclo de cine y democracia, que empezó con la película Caballeros sin Espada, un clásico del cine de 1939, y que siguió hace una semana con 1984, la película del director Michael Rathford sobre la novela de George Orwell. Y ahora tenemos esta película ya del siglo XXI, que es Buenas Noches y Buenas Suertes, de George Clooney, director. Segundo argumentaje que Clooney dirige, que ha dirigido en total ocho hasta esta fecha. Esta es, sin duda, su película más exitosa. Tuvo seis nominaciones al Oscar. Mejor película, mejor director, mejor actor, por David Stratton. Mejor guión. Y Mónica González, Premio Nacional de Periodismo, flamante presidenta de la Fundación Gabriel García Márquez, y presidenta de la Fundación CIPER. Hay que hablar de CIPER a partir de la película. Y nos acompaña hoy. Muchas gracias, Mónica. La película es una directa interpelación al periodismo. Esta es dicho directamente por el personaje Edward Murrow, en la necesidad de confrontar directamente al poder, y que los medios no sean, en este caso la televisión, pero la película también lo plantea a través del cine, no sean simples medios de entretención y de aislamiento para las personas. Hay una responsabilidad ahí de estar cuestionando el poder permanentemente, y eso es lo que hace el protagonista. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por invitarme a esta maravillosa película. El tipo me encantó porque es guapotón, ¿no? El tipo muy guapetón, y aquí no le importa ser guapo ni nada, y no ser el protagonista. Y entonces aquí hay algo que a mí me gusta muchísimo, que es ensalzar el trabajo de un equipo. Lo primero que quisiera destacar. Porque aquí en la historia del buen periodismo, porque yo hablo del buen periodismo y del otro, no hay ni mujeres maravillas, ni supergumas, ni géneros solitarios, ¿no? Es trabajo en equipo siempre. Que permite tener los poros abiertos, distintas antenas, distintas conexiones, distintas historias, y por lo tanto evita equivocarse. Es el antídoto contra el horror y el antídoto contra la enfermedad de hoy, que nos carcome el alma, el ego. Desgraciadamente yo creo que la interpelación que hace esta película es demasiado potente hoy día. Yo antes no lo hacía, pero esta vez tengo que decir con mucha desolación, la calidad del periodismo en Chile es lamentable. Es terrible. Porque nos están inyectando a la vena terror. Terror. O sea, es impactante. Y se solazan. De una ignorancia brutal. Y todo lo importante que es el poder y las transacciones y las negociaciones y los acuerdos y lo que nos socava la democracia, las instituciones, pasa, se les pasa por la cabeza, por el lado. De repente revienta porque no pueden evitar, como con la crisis de la justicia, la corrupción que hay en las cortes. Porque el sistema entero, ministerio público, jueces, notarios, conservadores, es una gran mafia. Y entonces ya no pueden evitar y hablan. Pero hablan mal. Porque tampoco leen bien. De repente repiten. Yo me indigno, pateo, reclamo, escribo. Después me río yo misma de mí. Porque no hay una hay una egolatría imperante que impide asumir la autocrítica. De decir algo tan importante como lo siguiente. Esta profesión es única. Es maravillosa. Es un privilegio. Y los ciudadanos dependen de nosotros. Somos oxígeno. Somos cordón umbilical. Somos agua. Y si nosotros no informamos los ciudadanos, ¿qué pasa con ellos? Están a la merced de las mafias. Y eso es lo que pasa. Entonces, yo entiendo que me parece que no reaccionamos. Es como si fuéramos como si tú éramos ciegos. Vamos, pero así a 180 o 200 kilómetros por hora hacia el precipicio. Y no. Seguimos igual. Y el crimen organizado ya se metió y de eso yo puedo hablar porque soy maestra de la Fundación Gamo. Hago talleres a los periodistas de investigación de nuestro continente desde el 2007. Y, claro, tengo el privilegio de ver durante todos estos años casi todos mis talleristas son los principales periodistas de estos países que con mucho orgullo yo me siento orgullosísima. Y este fin de semana he estado colgada con ellos con lo de Venezuela porque es terrible, ¿no? Son gente que no es pagada por la CIA que no son fascistas como dice Maduro. Es gente maravillosa que gana muy poco que recorre ese interno en el Amazon a riesgo de su vida para contar cómo los pueblos indígenas son asesinados y obligados a morir en los basureros de las afueras de las grandes ciudades porque el crimen organizado los ex-FARC y ELN que no son guerrilleros porque no tienen nada que ver hacen minería ilegal contaminan y los van expulsando de sus tierras eso hace el buen periodismo a riesgo de sus vidas y yo digo aquí no arriesgan nada y no sacan el culo del escritorio con todo respeto perdónenme no lo sacan no van no conocen lo que son las poblaciones entonces se asombran como ese ministro se acuerdan de que se abrió una puerta en pandemia y aparecían 30 personas que hacinamiento por Dios entonces es dramático es dramático ahora no tenemos el monopolio yo hacía un taller en Perú el año pasado en octubre creo y cerca de la Amazonas Perú es un país que nos dicen y se repiten y se repiten y lo repiten y lo repiten y yo digo yo iría a bufetearlo yo pegaría combo aquí eran los periodistas sí porque dicen bueno porque hay gente que miente porque le pagan para eso entonces si un economista me dice que el modelo que hay que replicar es Perú porque crece Perú el crecimiento de Perú y yo digo y lo repito entonces yo no tengo idea que Perú la riqueza fundamental la mayor ganancia que se obtiene es la minería ilegal no es la legal la ilegal que el 75% de los trabajadores son informales además una palabra que no significa nada informalidad es hambre es día a día es no tener salud no tener nada y esto no tiene que ver con comunismo izquierda derecha tiene que ver con un país con una sociedad que nos permita vivir para todos pero lo terrible es que yo vi llegar jóvenes todos los días que entraban a madre de Dios a la Amazonas a trabajar en minería y nadie sabe cuándo salen ni cuántos salen nadie sabe cuántos mueren como en el tapón de Darien los que huyen hacia el norte y no, no van buscando el McDonald's van buscando una oportunidad aunque los maten o a sus hijos para poder escapar de las bandas del crimen organizado que es el nuevo poder que socava a raza con todo yo quiero hacer yo quiero hacer Mónica un pequeño contrapunto ahí entre lo que plantea la película y todo lo que tú tienes para contarnos y para reflexionar por supuesto sobre lo que plantea la película se habla de las las tácticas las tácticas de presión corporativa y de los auspiciadores se lo dice directamente al final el protagonista no obtiene nada no tiene nada no tiene nada al final que ha degradado en la práctica a pesar de haber hecho una defensa muy valiente de la verdad y de hechos y haberse planteado frente a hechos y actitudes muy cuestionables porque lo que está haciendo McCarthy aquí 1953 hace 70 años él sucede hoy también atacar con mentiras con falsedades o sea sucede mucho más ahora sucede mucho más claro claro pero resuena mucho seguramente se fijaron en esa parte en que le cargan con las mentiras como como táctica entonces y están las presiones corporativas las presiones de los auspiciadores en Chile son muy fuertes las presiones de ese punto de vista pero todos sabemos eso ser periodista es enfrentar eso tú no te puedes ir a quejar después de ¡ay! que terrible lo que me pasa a la gente no le interesa la gente vive situaciones muy dramáticas la mayoría de los ciudadanos entonces uno no puede estar alegando ¡mire! que terrible lo que me pasa bueno las presiones hay que saberlas enfrentar sin alarar acá yo he enfrentado yo no le puedo decir la cantidad que tengo por eso solo puedo decir que son más de 150 y yo nunca las menciono ni las digo porque no eso es un tema mío ahora la gracia es que nunca me han ganado por lo tanto nunca he mentido y eso es muy importante o sea yo me acuerdo o sea incluso estaba en cárcel de hombres ¿no? en el tiempo de la victoria porque se suponía que el ocurro era mentira y el melocotón era mentira y el juez me decía señora Mónica pero reconozca algo porque como llego a mi casa esta noche yo le decía llegando no haga lo que tiene que hacer no se escuden yo no le voy a decir que he mentido porque no he mentido entonces yo creo que uno tiene que hacer eso pero aquí en Chile no es tan grande y uno tiene que acostumbrarse que el buen periodismo es precario y ese es el tema fundamental hoy día porque hay que dar hay que dar de comer a la familia pero aquí se quiere vivir a veces en un estándar un poquito mayor y yo digo que eso es un buen periodismo imposible porque el buen periodismo de investigación lo pagas de tu bolsillo entonces las presiones que aquí se reciben a mí me me parecían esta amenaza del comunismo que hoy día en Venezuela es del otro lado ¿no? hoy día los periodistas de Venezuela los pagalacías son fascistas son mentirosos y mentiras la mentira es de ahí entonces y empiezo a mirar hacia atrás entonces yo me acuerdo cuando me decían que yo era pagada por Moscú porque había dicho que Guatemala había inyectado sífilis había infectado con sífilis que perdón que Estados Unidos al Departamento de Estado había infectado con sífilis a parte de la población guatemalteca y yo me defendí como un gato de espalda ¿no? y era verdad cuando estaba el presidente Barack Obama una señora una distinguida científica encontró una caja en un gran laboratorio esto es muy importante que hoy día trabajan con carteles del narcotráfico ese es el nuevo poder minería empresas de energía laboratorio y bueno ahí estaba toda la verdad Barack Obama llamó al presidente de Guatemala le pidió disculpas y el presidente de Guatemala le dijo aceptar las disculpas y no pasó nada lo terrible es que todos los que están aquí sabemos lo que provoca la sífilis no curada ¿no? o sea hay una generación que fue afectada severamente en su desarrollo intelectual y una cantidad de personas que murieron pero ¿y las otras cosas? o sea cuando en tiempos de dictadura pero eso todo lo conocemos pero nunca lo hemos querido contar despedían gente la gente mentía no se podía nombrar a Manuel Contreras y nunca se han contado cosas como como murió nuestra compañera Diana Arón que la mataron a patada a pesar de estar embarazada y lo que los jueces recogieron ¿no? los testimonios terribles tampoco lo que uno vivió en esas cárceles pero vamos a hoy día entonces hoy día ¿qué pasa? es una autocensura terrible porque fíjense bien ¿cómo va a ser casualidad lo que acaba de pasar con todos sabemos la Polar ¿no? si esto en 2011 y quedó y uno abre y queda como el defraude en que estafaron a más de un millón cien mil personas no no es verdad todo lo contrario ese millón cien mil personas compró cosas que no pagó o sea compraron cosas un secador un computador que no pagaron los estafados fueron la gente que creyó que metió su jubilación que metió sus ahorros y que lo estafaron pero lo más importante es esto el escándalo estalla en mayo del 2011 en diciembre hubo la alerta y los grupos económicos los cuatro más importantes vendieron todas las acciones que tenían de la Polar ¿a quién se le vendieron? a las AFP ustedes han escuchado mucho eso de no más AFP nunca se hicieron parte del juicio y esta investigación que todavía no termina estamos en el 2024 ¿no? son más de 100 millones de dólares las multas por los perjuicios porque los perjuicios fueron para los para las AFP o sea para los ahorros de todos los chilenos bueno los sucesivos fallos de las cortes las han dejado en esto ¿ustedes creen que es normal eso? porque supone que con mi plata no, ¿no? no es verdad con mi plata todo con mi plata con la plata de todos se pagan buenas jubilaciones en Australia en Canadá porque todas las AFP son grandes multinacionales que invierten nosotros no tenemos idea Soquimich cascadas le provocó un daño enorme a las AFP si yo junto las platas de Soquimich y la Polar del daño a las AFP dos millones de dólares que los sucesivos fallos de las cortes redujeron a la nada yo podría decir que solo con eso podríamos aumentar un poquitito las pensiones de la mitad porque hice no los voy a latear pero yo hice el juego ¿no? ¿ustedes no habían escuchado esto? no yo lo había escuchado si no es cierto y así es pues pero no lo último que estoy diciendo porque eso no estoy contando aquí esto de haber hecho el con planillas Excel ¿no? juntar los daños de Soquimich y la Polar a las AFP entonces perdón no eso ¿y eso qué? eso es presión no es que latee a la gente porque yo podría contar yo podría hacer una línea de tiempo estos jueces buscar sus patrimonios porque se los quiero decir honestamente esto no es gratis ¿y sabes qué es lo peor? a nosotros no pagan con nada porque mentir un viaje sí claro prevendo beneficio sí pues claro unas cajitas de vino sí unos regalillos que caen qué poquito entonces patético no en el mundo del cine es un gorro con el logo de la película ¿y para qué vamos a decir lo de las AFP? fíjense bien las AFP llevamos tres años cuatro años con esta historia de las AFP son dos millones hoy día millones 595.000 afiliados y su familia nosotros somos 19 millones durante casi cuatro años hemos estado monopolizados con la situación de estos dos millones 593.000 y ha sido la locura ¿no? y el congreso sumergido y y servicios de salud para el resto para los 16 y medio o 17 y medio perdón tú dices por la ISAP pero es por la el tema de la ISAP claro pero el sistema de salud requiere una reforma urgente un seguro de salud complementario para los que lo puedan pagar pero no las cuotas de la ISAP que son un fallo de la suprema dijo que nos habían robado mucha plata entonces uno dice ¿pero esto es gratis? no como la ley de pesca que se hizo tampoco y si pero hizo una investigación entonces si hay muchas presiones y nunca tanto como con el caso Karadima claro porque también para los abusos sexuales el caso Karadima las presiones fueron brutales pero no se cuentan se sortean uno no tiene que hacer escándalo se sortean se enfrentan y yo creo que lo que nos hace falta es tener más cuerpos como periodistas y entender que las escuelas hagan que la ética es una sola que el único deber que yo tengo es con los ciudadanos y que los ciudadanos y que la corrupción no es tuerta porque ya lo sabemos es de todos uno abre una levanta una piedrecita por aquí y aparecen y que la corrupción es la madre del narcotráfico del crimen organizado porque fíjense bien en todos los países de América Latina y se los digo como maestra donde están las mineras donde están los laboratorios donde están las empresas de energía no muere la gente mueren en los alrededores pero no hay porque hay convenios hay pacto Mónica vamos a abrir la la rueda de preguntas solo les voy a pedir para que alcancemos a hacer varias que seamos muy muy concretos con la pregunta vamos a partir por allá con nuestra amiga por allá si le van a pasar un micrófono por favor mira yo se lo hice en un en un simpósito de derechos humanos se lo hizo una periodista en el concierto y ¿qué te parece a ti Mónica que en este momento la gente joven ya no se informa por el periodismo formal se informa por redes sociales culpa de nosotros no mapo por eso te digo ¿qué te parece como periodista? culpa de nosotros porque no somos capaces la verdad es que uno noticias no puede escuchar en la televisión abierta porque no hay noticias hay reportajes de no sé qué cosa que la empresa acá pero no noticias entonces bueno tendremos que ir a TikTok y tendremos que ir a eso y muchas veces tú vas a otros medios internacionales y ves noticias que no ves acá entonces la pregunta ¿qué pueden hacer los periodistas de gran trayectoria como René como tú para hacer algo para cambiar esto porque me parece recurrir a los formatos nuevos y a la gente joven tú le dices ah ¿dónde se informaste? no me informé en redes sociales recurrir a los formatos nuevos no se informa por los periodistas entonces el periodismo va a estar muriendo al final no porque me decían no pero te pregunto no porque me decían periodistas que ellos leían las redes sociales es que no hay que confundir lo único que va a sobrevivir de esta crisis es el periodismo porque eso sí que no va a morir sí pero es que el periodismo como te digo hay periodistas que me dicen que también leían las redes sociales para informarse bueno por supuesto entonces va a haber que usar más talento exacto lo que pasa es que estamos en medio de un cambio sí ama por favor pero yo soy enfermera es como si yo leyera digamos a los pacientes lo que escriben para informarme es imposible no se puede no pero estoy hablando de periodismo no pero por eso los periodistas tienen que entender que hay que usar otros métodos claro y la última pregunta cortita es lo mismo se supo no en mencionar quién por ética no sé pero que un tiempo una persona a la orden que todos los medios me refiero a la televisión abierta hablan de los mismos temas y se habló nunca he escuchado eso pregunta es tú crees que a veces tal como colusión de muchas cosas y todo lo demás puede haber que los medios se pongan de acuerdo para hablar violencia 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 con algún fin político pero no hace falta que alguien dé la orden no pero yo te pregunto porque si el dueño es un medio sí perdón perdón no queremos justamente eso pregunta lo que yo les decía era justo que no es que no es necesidad que alguien dé la orden es evidente que la seguridad que los robos llaman la atención y es evidente que están inoculando a todo el mundo con terror sí claro con terror ¿qué te parece a ti eso de estar todo el día con el miedo? o sea yo voy a Guatemala hago talleres en Guatemala hago talleres en México y estamos en una crisis de seguridad en todos los países entonces perdón hay que entender cómo enfrentarla pero nadie la quiere enfrentar creen que con estado de excepción mentira en el sur es robo de madera donde hay blanquitos mapuches delincuentes extranjeros hay de todo y tráfico de armas pero ya a un nivel impresionante se ha dicho se los ha encontrado el robo de madera es uno de los principales negocios del crimen organizado hoy día entonces ¿cómo no entender que si no tenemos un sistema anticorrupción fuerte meter a las policías y al ejército a luchar contra el crimen organizado se acabó eso pasó en México y ahí nacieron los Z entonces lo que hay que hacer es ponernos todos de acuerdo porque esto es una política de estado pero los ciudadanos tienen que exigirla nosotros tenemos que exigirla tenemos que recuperar los espacios desde el barrio volver al origen periodistas también volver al origen a mirar de frente a mirar a la gente a ver el temor a descifrar a masticarlo porque evidentemente las escuelas son la única forma de recuperar a los críos que quedan votados porque las mamás porque en este país son un país de cuachos sí pues nos cuesta mucho reconocerlo los caballeros hacen sus cositas y se van y las mamás se quedan con los niños y como hacen dos turnos y tienen que trabajar como brutas los cabros quedan libres a su suerte al crimen organizado porque los soldados los agarran y la señora llega a cansar y ve que el cabro tiene nuevas zapatillas y no le pregunta nada vamos a seguir con las preguntas del público vamos a hacer pero así breve y cortito lo más corto posible reflexión y pregunta pregunta inmediato pregunta inmediato reflexión la hacemos el periodista dijo que el periodista Joseph Trang dijo se combate las ideas que no le gustan a uno sea el comunismo lo que sea con ideas con eso eso quería preguntar ¿se puede hacer así en este país o no? y si debe hacerse así gracias claro que se puede pero por eso hay que hacerlo el buen periodismo lo tiene que hacer a ver yo soy una vieja aquí también hay más gente de más edad nunca tan viejo como yo pero uno iba al congreso a escuchar los discursos uno iba al congreso en Santiago en Liceo iba a escuchar y yo me acuerdo que Pedro Ibañez que era de derecha por supuesto hacía unos discursos pero que eran porque uno aprendía o sea y era había bueno yo soy hija de un obrero ferroviario que era maravilloso era muy culto y los dirigentes fueran obreros fueran letrados fueran empresarios había respeto por la república no se iba a decir tonteras no se iba a decir que las violaciones son leyenda urbana a esa mujer que yo yo la habría destituido del congreso pero de una no porque me encantaría que le violaran a la hija para ver si no sé si tiene hija entonces lo que quiero decir es que la dignidad de ser parlamentario se perdió de partida por ejemplo no hay ninguna sesión secreta no hay y no les da vergüenza en mi época era secreta y era secreta porque era la república que estaba al medio bueno los periodistas tampoco tienen ese respeto por la ética que debieran tener y entonces las ideas hay que empezar a exigirlas pues hay que empezar cierto la película plantea al personaje desde un punto de vista ético muy claro una pregunta más alguien estaba levantando acá ah dos porque aquí nuestra amiga escuchándote me viene a la mente solamente una pequeña pregunta tú capacitas periodistas le enseñas a periodistas entonces la pregunta vendría de sopetón ¿qué pasa con la cultura del joven que se va a dedicar al periodismo? me refiero a la cultura desde la idea más profunda esa capacidad que tenemos de profundizar en las cosas en las vidas en las experiencias y después de eso sacar alguna especie de elección parece que hay un tabú entre los periodistas que el periodista no hace eso alguna vez hablé con Andrés Oppenheimer que me dijo que el periodista no es un servidor público a mí no me gusta él sí sí me parecía que no él me decía que el periodista no es una persona ayudando a una señora a cruzar la calle nosotros construimos relatos bueno porque eso ayudar a cruzar la calle a una señora o a un perrito o a quien sea lo hago porque soy ser humano nomás por supuesto es un gesto de humanidad que se pierde pero yo lo que diría a ver yo creo primero quiero contar algo el año pasado yo escribí un libro que se llama La Conjura que es la historia del golpe y recorrí hice 47 actos en todo el año me invitaron de Arica a Punta Arena y no una sola organización así esto es lo bonito sino que en un lado era un Cerem en otro lado eran los colegios de Rengo en otro lado eran la universidad tan bonito y saben donde fue más bonito en los colegios ah fui al Verbo Divino también también muy bien sí y estuvo buena la conversación preciosa preciosa porque eso es eso es las ideas el periodista no tiene ideas porque por supuesto no tiene que ser ni eunuco ni castrado ni nada tiene que tener lo que tiene que tener nomás pero al momento de contar las historias de recoger las historias mejor dicho primero recogerlas tiene que tener los poros limpiecitos nomás y entonces yo diría que yo lo que vi fue una necesidad ansiosa compulsiva de los jóvenes de saber por ejemplo nadie les enseña nadie 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 como fue la nacionalización del cobre y por qué se decidió el golpe de estado en el salón oval de washington donde el señor tisinger y el señor nixon decidieron un día que había que hacer un golpe de estado pero no porque fuera malo sino que porque no podía repetirse el modelo de nacionalizar sin pagar indemnizaciones entonces nadie les enseña nada nadie nadie les enseña que el año 65 se hizo una ley que por primera vez había que pagar salarios a los campesinos a los obreros agrícolas nadie les enseña que no se podían sindicalizar y que Eduardo Frey Montalva hizo esa ley dos leyes y la tercera la reforma agraria entonces ¿sabes qué? nosotros somos responsables porque tampoco lo contamos en la casa porque se ha perdido la conversación de la comida el almuerzo ni que hablar porque no estábamos no están ya entonces tenemos que empezar a recuperar tradición oral contar nuestras historias contar lo que nos pasa lo que vivimos lo que pensamos lo que sea pero los pobres cabros están bien solos están muy solos nos queda perdón nos queda una consulta hola hay una historia dentro de la película secundaria que es la historia de este periodista que se termina suicidando sí Dan claro Hollenbeck entonces ¿qué opinión le merece a partir del acoso de otro periodista a través de las columnas de un diario? sí sí ¿sabes lo que me pasó con eso? qué terrible que se me vino a la mente mis compañeros que mataron y que no tenían por qué estar muertos entonces claro es una historia que yo misma digo también yo me me censuro hay compañeros míos que que salieron de una cárcel y lo recibieron mal porque si sobreviviste tuviste que haber entregado a alguien y se fueron secando eran gente extraordinaria buenísima inteligente viva alegre porque yo soy una generación que hizo las cosas con mucha alegría alfabetizo en el campo cantando bailando no había drama ¿no? y muy unida con muchas con muchas ganas de cambiar rostro de mis series eso también lo veo en periodistas jóvenes de otros países como lo veo hoy día en periodistas jóvenes de Venezuela del efecto Cocuyo por ejemplo y me acordé de ellos y se me empezaron a desfilar por la cabeza ¿y en Chile no ves esa misma energía de periodistas jóvenes? lo veo en CIPER en CIPER bueno CIPER lo veo en jóvenes que llegan de repente a preguntarme a pedirme porque yo no hago clases aquí yo hago talleres para periodistas nomás y aquí nadie me contrata para hacer talleres divertido ¿no? sí pues yo hago talleres bastante buenos parece porque siempre tengo muchos pero aquí no es como si todos supieran todo no tienen necesidad de aprender no quieren saber nada y lo que yo enseño son métodos para ir a buscar las historias y para seguir la ruta del dinero porque yo no soy tan buenita me gusta agarrarlo soy perro cancerbero y ir a buscar las historias y yo creo que eso es lo que necesitamos ¿no? pero querernos un poquitito más saber que nosotros tenemos identidad que tenemos historia que tenemos identidad y conversar intercambiar esas historias claro que son muy lindas a mí me gusta mucho cuando voy a regiones y de verdad uno se conmueve se estremece claro y y esa gente no la recuerda nadie y pasa y pensé en José Rubén Zamora que está preso hace dos años en una celda asquerosa en Guatemala por contar la corrupción de las mafias en Guatemala pensé en mis talleristas de México que los han asesinado por contar la verdad y digo bueno y vienen cinco más a querer aprender más y a seguir y eso está pasando en América pero en Chile no y yo creo que tiene que ver con nosotros que necesitamos remesernos remesernos para entender que estamos en un momento de emergencia yo tengo mucha esperanza creo que vamos a encontrar ese camino porque veo lo que pasa en otros lugares o sea si ustedes vieran los mensajes anoche de los periodistas en Venezuela se instaló la violencia hay una violencia muy horrorosa muy muy cruel de que todo el que está en contra mí es un enemigo y las familias se dividen se separan nosotros ya lo vivimos eso y yo pensaba uy eso ya lo vivimos en Nicaragua pensé en Carlos Fernando Chamorro al que mataron a su padre que luchó fue comandante sandinista y hoy día está en Costa Rica dirigiendo el confidencial porque Daniel Ortega y Murillo son una dupla maquiavélica y pensé en todos mis compañeros en la principal guerrillera de América Latina que también la tuvieron secándose en la cárcel que nos habrá pasado yo quiero decir que enfrentamos una amenaza brutal crimen organizado autoritarismo imagínense Fujimori se prepara para ser el presidente de Perú y lo va a hacer y puede salir claro puede salir elegido para eso ha hecho yo soy experta en unir puntos entonces primero era soltarlo segundo el juicio de su hija que está en curso la van a liberar de todo y la corrupción de ella es brutal en el caso de Brecht tercero que se admití en los delitos de lesa humanidad porque él está condenado por eso y ahora entonces se va a presentar ya lo anunció y mantener a la corrupta Dinabo Luarte que unos periodistas solamente con las ganas son unos cabros jóvenes maravillosos que solo miraban la miraban en la televisión y vieron que andaba siempre con relojes y uno con diamantes y entonces se les ocurrió y los empezaron a decir esta mujer tiene cuántos relojes Rolex pero si ella no le daba para eso no pues no le daba pero ahí está ahí la sostiene pero esos críos ustedes los vieran como son esos cabros de Perú son preciosos son preciosos eso es el nuevo periodismo casi todo digital hay gente con posgrado y que podría estar en Europa en Estados Unidos y no están en Honduras están en Guatemala están en México están en Ecuador están en El Salvador donde es un horror yo les diría de verdad ahí estamos viendo algo que no lo ven y que nadie se los cuenta y para mí es un privilegio ser maestra y estar en la Fundación Gabo que es la principal red de los periodistas que hoy día arriesgan el pellejo porque saben que son el oxígeno el aire el agua para los ciudadanos que se necesita muchas gracias Mónica González un gran aplauso muchas gracias y esta conversación sigue con un vino de honor que tenemos justamente para cerrar el ciclo de cine y democracia lo sé porque tengo hambre vamos a averiguar muchas gracias por tanta concurrencia y por haber seguido el ciclo buenas noches gracias gracias